Hola amigos, mi nombre es Pablo Brizuela y hoy les voy a estar hablando de embocaduras para todas aquellas personas que todavía tienen algunas dudas de cómo iniciar la doma de su caballo bueno, ahí tengo para darle algunas recomendaciones porque son herramientas que estamos usando y que nos dan muy buen resultado hoy les voy a hablar del snuffle o filete y del dupla articulado, que es este y del correction bit, que es este otro exclusivamente estos frenos son usados para hacer reining pero aquellas personas que quieren incorporar mejores movimientos o técnica o hacer corrección de vicios las pueden hacer con estas embocaduras quiero decirles que el snuffle es un freno que lo podemos utilizar toda la vida hasta incluso para hacerlos descansar a nuestros caballos de los frenos con las patas y de las barbadas o para volverlos a comprimir para que ellos vuelvan a agarrar la musculatura y que estén un poco más alivianados con respecto al entrenamiento el correction bit, perdón, el snuffle es un freno ideal ¿por qué? porque trabaja sobre la mejilla del caballo y no hace ningún tipo de presión es el freno que tenemos que utilizar al inicio de la doma es este exclusivamente el freno, el snuffle o filete de inicio sería uno que marca la letra D en este momento no lo tengo porque lo estoy usando ¿por qué tenemos que iniciar con ese? porque ya lo expliqué en un video anterior es porque nos da la posibilidad que no se meta dentro de la boca del caballo y cuando ya estamos más avanzados podemos continuar con un snuffle con la argolla algo importante que algunas personas me preguntan cómo se utiliza o cuál es la acción que hace bueno primero y principal en el estilo del reino nosotros tenemos que trabajar riendas directas porque lo expliqué en el video anterior que genera la rienda directa y que genera la rienda indirecta trabajar la rienda indirecta hace que el caballo quiebre el cuello al revés si tiene que doblar hacia la izquierda en este caso quiebre el cuello al revés y termina apoyándose sobre el hombro en el cual tiene que girar entonces eso genera de que el caballo adelante la mano y no puede cruzar la mano la otra mano que es la que hace el giro correctamente entonces si tenemos un freno con patas un freno rígido y que cuando tiro esta pata o esta también no sirve entonces o que no se acomoda dentro de la boca de nuestro caballo entonces el snuff nos sirve para eso y aparte para trabajar solamente la mejilla y no hacer ningún tipo de presiones porque los caballos cuando son nuevos son como cuando vas al colegio y entras al primer grado o al jardín o sea necesitas aprender cosas sin presiones no podes entrar al primer grado y que te pidan que hagas una división y una multiplicación si todavía no sabes como es un palito más otro palito no sabes sumar ni restar bueno a nuestros caballos es exactamente lo mismo este es el freno que le ayuda a aprender cuanto es un palito más otro palito es igual a dos palitos en definitiva le enseña sumar y restar como para salteando o salteándome algunas cosas algunos me preguntan como hacemos o cuando hasta cuando podemos utilizar el snuffle o el bridón o el filete bueno yo les voy a explicar es algo muy simple esto se deja de usar cuando nuestro caballo aprendió a sumar y a restar o sea que quiere decir cuando mi caballo ya aprendió a frenar a hacer a hacer pasos atrás a salir al galope de mano correcta a hacer todas las flexiones laterales y longitudinales que ya les he ido explicando en otro video cuando sabe quebrar la nuca cuando no me pide la boca cuando no me pide la rienda o sea que está completamente cuando tiene buena reunión para eso es este freno para eso es este snuffle y lo pueden utilizar para hacer cualquier disciplina salto polo rienda cutting este adiestramiento bueno entonces para aquellos que me dicen cuando es el tiempo hasta cuando lo tengo que usar y te lo puedes usar toda la vida porque cuando te acostumbras a usar este este freno que es un freno el más básico de todos y acostumbras a usar la yema de tus dedos sin la presión ni la fuerza de tus manos este freno lo puedes usar siempre y cuando tu caballo está cansado de entrenamiento o de freno con pata lo puedes volver a este un tiempito y lo volvés a ingresar al freno que a vos más que guste ahora otra pregunta muy básica que siempre me hacen ¿cuál es el freno que le tengo que poner después? yo te voy a decir sinceramente a tu caballo tenés que ponerle el freno que más cómodo le quede a él vos te vas a dar cuenta o ustedes se van a dar cuenta porque va a estar incómodo va a estar molesto cuando yo trabajo la parte de la barbada que es la parte que por lo general la tienen este tipo de frenos porque necesitan tener para accionar necesitan tener una barbada entonces si de repente mi caballo no aprendió a retroceder bien y lo pase a esto y me va a mover la cabeza de una forma como diciendo me está doliendo entonces ahí donde vos tenés que volver atrás o no tendría que sucederte esto ¿si? entonces yo esto lo voy a fraccionar en un par de videos para que podamos comprender porque es extenso y a veces en un par de minutos no puedo simplificar absolutamente todo y tampoco me gusta que se convierta en un video aburrido bueno entonces como para ir avanzando que tengo que fijarme también en los snaffles que tengan una pequeña curvatura que no sea un freno recto ustedes lo pueden ver ahí tiene una pequeña curvatura que es donde va a estar alojada dentro de la boca del caballo y donde tiene que trabajar de una forma donde no genere una tijera ¿si? porque este freno también tenemos que aprender a usarlo y no usarlo en tijera porque generaríamos que se meta el labio adentro de la boca y si el caballo no trae un cierre a boca que los podemos hacer caseros con una soga naval lo hacemos así esto ponemos en el hocico del caballo y no tiene que ser algo que lastime no tiene que ser algo que aprete simplemente que no deje que el caballo abra mucho la boca y es solamente para que mi caballo no se termine mordiendo los labios ¿si? o sea a veces cuando comemos apurados nos mordemos y nos duele mucho a veces eso hace de que si lo usamos mal el caballo se carne acá adentro ¿si? con las muelas entonces después se nos viene abajo y no sabemos por qué es y si nosotros verificamos nos damos cuenta que es porque se han lastimado las mejillas entonces cuando comen el grano o el pasto y les duele entonces empiezan a comer menos bueno entonces por eso lo ideal es que si tu freno que vos vas a conseguir o lo vas a hacer vos como sea primero tenés que fijarte de que no tenga nada que lo pellizque y si lo tiene tenés que cubrirlo con algo que no le lastime porque la idea es que tu caballo no le lastime segundo chequear bien de que no tengas perezas que el hierro no tenga puntas o cosas como que le puedan llegar a dañar o lastimar la boca o quitarle la sensibilidad y después que el freno no sea recto ¿si? que tenga una pequeña curvatura ustedes la ven ahí hay una pequeña curvatura ¿si? esa pequeña curvatura que hace así copiaría un poquito la mejilla y eso generaría que el freno si tiramos un poquito porque lamentablemente al principio hay un poquito de presión sobre la mano para traer la cabeza y como el caballo al principio de los primeros pasos de doma mi caballo siempre me va a trabajar al contrario si yo tiro a la izquierda me va a tirar a la derecha si yo tiro a la derecha me va a tirar a la izquierda si le tiro para atrás va a ir para adelante entonces por eso este es el freno ideal para trabajar la boca ahora ¿cuál es el beneficio de usar este freno? el beneficio es de que mi caballo trabaja tranquilo no trabaja con ningún tipo de presiones entonces podemos enseñarle los ejercicios y sin llegar a lastimarlo ni que se ponga ni que se ponga o sea que no generarle estrés entonces este es el freno ideal así que ahora en el próximo video en el continuo de esto les voy a hablar del dupla articulado que sería el segundo freno en el cual podría trabajar y que es una herramienta fundamental y que van a ver cuáles son los beneficios que tiene el dupla articulado es este y también les voy a hablar del correction beat ¿si? que es este así que amigos les mando un abrazo grande espero que les guste después lo voy a hacer de montado para aquellos que me siguen y que ni que les sirven los datos que uno le da yo agradecido les mando un abrazo grande desde acá de Argentina para todos los mexicanos venezolanos colombianos a todos los habla hispana un abrazo grande Pablo de la orilla Gracias.